Nosotros sabemos, aleluya, aleluya, que nos enseñaron en la escuela dominical en la historia de David, aleluya, si le pregunta un niño, que significa para usted, aleluya, David te va a decir rápidamente la vida de David y Goliat, aleluya, yo creo que eso es simple, aleluya, pero me llama mucho la atención de la vida de David, porque David tenía diferentes carácteres en su vida, aleluya, o sea, era, gloria a Dios, su vida estaba dividida en cinco partes, aleluya, el primer parte, aleluya, era en su juventud, el segundo parte, servicio a Saúl, el tercer parte, Jerón, aleluya, figurado, y el cuarto y el cinco, era rey de Judas y rey de Israel, pero hoy no vengo en esta noche para hablar de la vida completamente de David, sino solamente enfocarme, aleluya, cuando David era joven, aleluya, porque hoy estamos celebrando un servicio especial y rendimos culto a Dios en esta noche, hablando de batalla, pero los jóvenes, aleluya, tienen que entender, aleluya, tanto como los jóvenes, también los adultos, aleluya, que esta batalla es espiritual, aleluya, no solamente tener el informe, aleluya, para aquí, para promocionar, aleluya, una campaña, sino entender, aleluya, que nuestra lucha no es la contra, que no es la contra, que no es ni sangre, aleluya, gloria, 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 gloria Señor, no lo que tú sientes, aleluya sino lo que tú vives, aleluya lo que usted puede reaccionar, aleluya, por la relación que tiene con Dios mientras oraba, aleluya, no sentía nada, hello gloria a Dios por lo espiritual, aleluya por lo super espiritual, aleluya porque mientras oraba aleluya, pidía dirección de Dios, pero era una lucha grande, yo podía entender, aleluya, del momento cuando dijeron vamos a promocionar un campaña de batalla, cuando nosotros entendemos de una batalla aleluya, nosotros vamos en guerra, aleluya estamos en contra, aleluya y sabiendo que esta guerra es que estamos batallando cada día constantemente, cara a cara cuerpo a cuerpo, es contra Satanás aleluya, y la fuerza del mal aleluya, y mientras estamos orando dije, Señor Padre, que me está pasando, lo que Dios estábamos pasando es por las pruebas aleluya, porque yo creo en predicadores, aleluya, que cuando predican aquí en los hectáreas, tienen que vivir lo que están predicando oh gloria a Dios, aleluya oh gloria a Dios, aleluya es un dicho, aleluya, en inglés practica lo que está predicando practice what you preach lo que significa es no solamente soltar palabras que usted siente no solamente mandar a gente para infierno, aleluya como muchos tienen por costumbre aleluya, sino cuando usted puede experimentar, aleluya cuando Dios está en el proceso contigo, usted puede dialogar con Dios y después de sobre esa experiencia usted puede hablar de ella aleluya muchas veces, aleluya lo digo con mucho respeto a los ministros y los hermanos aleluya por mucho tiempo pero hay costumbres, aleluya que mucha gente tienen es mandar gente para infierno traer juicio, aleluya pero no traer aleluya lo que Dios quiere de su vida es fácil para señalar a una persona el pecado pero no es fácil para decir hermano, yo estoy contigo en medio de la prueba hermano, levántate restárate en medio de la prueba oh, gloria a Dios yo veo gente con cara de pelea hoy aleluya gente con cara de pejo hoy gloria a Dios, aleluya pero yo vengo en esta noche y decirte, aleluya que la batalla tenemos que entender lo pelean los soldados aleluya y lo que sucede es cuando escuché la expresión de un predicador vemos la vida de David que este joven gloria a Dios aleluya en su juventud él estaba solo apartado pastoreando a las ovejas de sus padres aleluya un hombre donde mucha gente no lo vean estaba separado pero estaba experimentando como Dios estaba bregando con él gracias a Dios aleluya cuando hay gente en el cámara secreto llorando aleluya gimiendo delante de la presencia de Dios teniendo una experiencia personal con Dios aleluya porque en las olas es cuando Dios brega contigo en las olas aleluya es cuando Dios va a señalar la cara en las olas aleluya es cuando vamos a ver la gloria de Dios aleluya este joven David aleluya era joven pero también aleluya experimentó ciertas cosas en su vida que mucha gente aún teniendo mayor edad que él no ha experimentado el hecho aleluya con todo el respeto la edad es amén sirve para experiencias pero el hecho que tiene pelo blanco y edad mayor no significa que usted aleluya tiene mucha experiencia que muchos jóvenes yo conozco jóvenes aleluya que su padre lo ha dejado aleluya y ellos mismos tenían que mantenerse de la edad de 13 años yo conozco jóvenes aleluya en esa edad de 13 años tenía que cuidar la familia solamente porque los ha abandonado ellos mismos tenía que recapacitarse como adulto en esa edad aleluya yo respeto a todos los ancianos porque me enseñan muchas cosas pero que pasa cuando muchos ancianos pasan por los mismos y fracasan aleluya gloria a Dios no le gustan esas partes aleluya siempre aleluya hay hermanos aleluya en este camino aleluya siempre está fracasando cayendo aleluya tantos años en el evangelio y pregunta por qué gente teniendo 10 años 15 años en el evangelio y Dios lo está usando no le echa culpa al joven que se está levantando echa culpa a usted mismo porque usted mismo tiene la responsabilidad delante de Dios aleluya este mensaje yo no lo tenía tan preparado aleluya Dios sabe lo que está haciendo en esta noche aleluya estoy hablando a los jóvenes pero también cuando digo jóvenes adultos también aleluya pero cuando miramos a David David se encuentra desconectado aleluya de la familia desconectado aleluya haciendo el labor aleluya en la soledad David se encuentra aleluya el momento cuando él solamente podía hablar con Dios aleluya por eso la mayoría de los salmos aleluya viene en el momento de conflicto de su vida en la soledad me explico aleluya Samita David decía el favorito aleluya salmo de todo mundo 23 el primer versículo decía Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando este hombre estaba solo el único persona que él podía hablar y tener aleluya relación con él era Dios aleluya diciendo Jehová mi pastor reconociendo sobre todo solamente que me va a pastorear aleluya como estoy pastoreando estas ovejas y cuidándolo bien también Jehová cuidará sobre mí aleluya Jehová es mi pastor y nada me faltará aunque mi hermano mi hermana mi mamá mi papá no está pero con todo eso me recogerá Jehová aleluya